Todos los años, pre-pandemia, digamos, siempre tuvimos buena participación en Bolívar, en la famosa Maratón de Tinelli, y bueno, hacíamos convenio con la Dirección de Deportes de Bolívar. En este caso, bueno, es un número inferior al de otras ediciones, son 20 lugares que tenemos para Trenklauken que le queremos ofrecer a los atletas para que puedan participar. Estos atletas que estén ya, digamos, pre-inscriptos, al llegar a Bolívar, se van a encontrar con que ya van a tener su kit y sus cosas, digamos, ya listas como para poder, no van a tener que pagar inscripción. Bueno, esto que normalmente decía en otras ediciones, teníamos 40, 50 lugares, la situación de pandemia genera a la municipalidad de Bolívar no poder tener la amplitud que tenía en otro momento, y bueno, nosotros nos tenemos que decir, bueno, gracias igual, porque suma, lógicamente, nosotros siempre decimos estos lugares para quienes son, y realmente nos conocemos todos en Trenklauken, sabemos quienes pueden pagar una inscripción y quienes no, por ahí están más ajustados, y bueno, lo que estamos haciendo nosotros es ofrecerle a la gente que por ahí está un poquito más ajustadita en este momento, la posibilidad de que puedan participar igual. Ya los pre-inscriptos en Trenklauken, al llegar allá a Bolívar, saben que tienen que ir a un lugar determinado y retirar sus cosas, ¿no? Retirar su kit, confirmar la participación, y bueno, es todo muy sencillo. Así que estamos esperanzados en que durante esta última semana, en Maratón es el día 30, que en esta última semana la gente de Bolívar nos diga, mire, tiene 20 lugares más y eso sería bárbaro. Por lo tanto, nosotros vamos a anotar 20 más una lista de espera, digamos, para que puedan participar el resto.